Esta noche, nuestra tarde, cuando estaba en el pinar, debajo de unos árboles, meditando en este mensaje, vi un hombre corriendo, haciendo ejercicios, y subiendo la cuesta con tanta agilidad como un siervo. Tenía, aparentemente, más o menos 40 años de edad, pero corría como un hombre atleta joven. Y pensé, cuánto me gustaría estar en forma como él. A veces admiramos los que están en forma físicamente. Y el verano también, las señoras, las señoritas, cuando van a la playa, y han comido mucho durante el invierno, pasteles y helados. Y cuánto a veces piensan, ojalá que no comiese yo tanto durante el invierno, porque ahora no puedo ni poner el bañador. También admiramos a los hombres talentosos, los que han desarrollado sus talentos en la música, en tocar algún instrumento, los que sepan pintar. Y cuando estamos en alguno puro, siempre acudimos, a veces, a hombres profesionales, como médicos, abogados, y otros que nos pueden ayudar en nuestras necesidades. Los que tienen algo que dar, que nosotros necesitamos. Pero para tener estas cosas, para estar en forma físicamente, o para tener algún talento, o para ser médico, abogado, profesor, enfermera, maestro, juez, o lo que sea, necesitamos un tiempo de preparación. Y aunque algunos dicen, ojalá que yo fuera músico, no está dispuesto a estudiar ocho horas diario. Ojalá que yo fuera médico o dentista, no está dispuesto al sacrificio que es imprescindible para llegar a tener el título. Y nosotros estamos llegando a una época en la vida de la Iglesia, en la historia de la Iglesia, en que tenemos que enfrentar dentro de poco una carrera. Y será una carrera bastante difícil. Un monte bastante alto. Un crisis que no solamente tomará al mundo, sino la Iglesia. Y yo creo seguramente que la Iglesia pasará por un crisis bastante difícil en los años venideros, o casi podemos decir meses venideros. Juntamente con el mundo tendremos que pasar un crisis. Y el que tiene callos, pues puede trabajar más que otro que tiene las manos muy blandas. Y el que está en forma puede correr cuando otros como yo desmayamos por el camino. Y estamos llegando a un punto en la historia de la humanidad en que las fuerzas del bien y del mal están ya para tener ese enfrentamiento histórico de Armagedón. Y habrá una guerra decisiva de las edades, cuando toda la furia del diablo y del infierno se lanzará contra la Iglesia. Y Dios está actualmente preparándonos. Como Dios nos dijo al principio de este año, que este es el año de la preparación. Mi hermano murió hace unos años, estando yo aquí en España, y tenía solamente 46 años de edad, dejando tres hijas. Uno está aquí. Y mi padre también murió hace unos años. Y yo personalmente recuerdo que yo no estaba psicológicamente preparado para la muerte de mi hermano, porque estaba totalmente sano y fuerte. Mi padre tenía 81 años y en un sentido esperaba de un día a otro que posiblemente se iría con el Señor. Los dos eran convertidos, los dos amaban al Señor y los dos están con el Señor. Pero el shock psicológico a mi persona de la muerte de mi hermano me afectó muy profundamente. Y tardé mucho tiempo en poder sobrepasar o llevar ese golpe que por poco me hundió, me hundía completamente mi fe espiritual. Entonces he notado en mi propia vida que la preparación es muy importante. El nacimiento de mi último hijo también fue un shock terrible y por poco yo dejo el ministerio. Y siempre digo por poco, por la gracia de Dios sigo predicando. Por la gracia de Dios no perdí toda mi fe, pero llegué a momentos de crisis en mi vida que si solamente por un pelo yo estaría fuera de la obra de Dios. Por eso, como he pasado algunas crisis muy fuertes, se lo digo a vosotros que el que está preparado es mucho más fuerte que el que le pide el tomo de imprevisto. Y habrá hambre, hambre físicamente y hambre espiritualmente. Personas buscarán los que tienen las palabras de la vida. Y nosotros en el ministerio podemos a veces juzgar mejor otros en el ministerio por la experiencia de los años que tenemos. Y he notado que hay ministros de Dios que aunque prediquen, parece que han sido estancados, que no han continuado. Que algo ha estancado su proceso de desarrollo, su crecimiento espiritual. Y eso pasa también en las iglesias. En muchas iglesias, gente ha llegado a un estado espiritual en que han parado. Y no han ido adelante a la meta. Hace poco leí algo de mi hermano Prince, Derek Prince, de Vino Nuevo. Un hermano que aprecio y respeto grandemente en la autoridad espiritual. Y él dijo que hace unos años el Señor le habló a él. Y le preguntó, Derek, ¿estás satisfecho con tu estado espiritual? ¿Estás satisfecho en donde has llegado con tu ministerio? Y dijo, Señor, déjame pensarlo un par de días. Y lo pensó. Y después de unos días, en la presencia de Dios, dijo, no estoy satisfecho. Quiero más. Entonces el Señor le comenzó a dar, después de su contestación, los requisitos para crecer más. El primer requisito era la fe. Que todo avance era un avance de fe. Y la fe mayor viene cuando pasamos pruebas mayores. El que quiere más fe necesita más pruebas. Y hay muchos que fallan con el primer asalto. Primera vez cuando alguien le hace el contrario, ahí se muestra lo que hay en su corazón. Primer prueba de obediencia, ahí se muestra lo que tiene en su corazón. Primera tentación. Y durante estas semanas vamos a estar hablando de José y todas las pruebas que él tuvo que pasar, por ejemplo, en la casa de Pontifar. Cuando ya había llegado ese grado y la esposa de Pontifar, trató de llevarlo a la cama, hablando bruscamente, crudamente. Y él rechazó. Y ella constantemente detrás de él, durante días y semanas, cuántos fueran capaces, cuántos hoy son capaces de resistir. Como resistió José. Él no sabía cuando estaba en la cisterna, en el pozo, que un día iba a llegar al trono. Él no sabía cuando era un chaval de 17 años, abandonado por sus hermanos, por envidia, que un día iba a ser primer ministro de la potencia mundial más grande. No lo sabía. Pero nosotros sí sabemos que el destino nuestro es el trono. Sabemos que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Sabemos que vamos a reinar con él. Sabemos que el que sufre con él, reinará con él. Sabemos que Dios nos está preparando en las escuelas. O podemos decir, en la escuela, que tiene muchas diferentes categorías o niveles o clases, que Dios nos está preparando para algo mucho mejor y mucho mayor. Y si fallamos aquí, ¿cómo podemos estar con él allá? La vida es una prueba, es el tema de lo que vamos a hablar en esta noche. Dios está zarandeando el trigo. A ver, la paja y el trigo. Y dijo San Pablo, ¿por qué es preciso que entre vosotros, entre la iglesia, haya disensiones? Nosotros, pastores, siempre queremos iglesias donde hay amor, armonía y paz. Pero, dice San Pablo, que era preciso que haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Y ahora es el tiempo de la prueba. Cuando yo estuve en el servicio militar durante la guerra de Correa, yo recuerdo que me enfermé físicamente y tuve que ir al hospital. Y pasando una ventana por donde había rejas, me levanté por curiosidad a mirar en este cuarto. Y ahí vi que era un manicomio. Y estaban llenos de jóvenes locos. Pero cuando habían entrado en el servicio militar, no eran locos, eran normales. Pero la tensión, las pruebas, la aflicción, las dificultades, le habían vuelto locos. Entonces, yo no estoy de acuerdo con ese sistema, pero ellos le habían hecho la vida tan difícil y tan imposible que el que tenía cualquier debilidad cayese para que luego, en tiempo de guerra, solamente los fuertes podían resistir. Y eso era una lección para mí. Y Dios está mostrando durante nuestras pruebas muy pequeñas quiénes son y quiénes no. Entonces, a veces también, en el trabajo manual, hay gente que piensa que esto es un campo de trabajo, un campo de concentración, pero en el trabajo manual, se puede notar el carácter de la persona. En nuestra mayordomía espiritual, hay clases de obediencia. ¿Recuerda cuando Jacob envió a su hijo José a los hermanos una distancia de kilómetros y kilómetros? Dijo, hijo, quiero enviarte a tus hermanos. Y él dijo, enme aquí, obediente desde el primer momento. Y Dios está probándonos a ver qué hay dentro de nosotros. Si es paja o si es oro. Hay tres pruebas mayor en que estamos todos siendo probados. Tú y yo. No hay persona aquí que no ha sido probado y que no se lo ha probado. No piensa que estoy hablando a otros. En estos sermones estoy hablando a ti. Puede ser que te envidiaran a ti. Puede ser que tú has sido rechazado. O puede ser que estás envidiando a otros. Todas las circunstancias muestran lo que hay dentro de nosotros. Pero gracias a Dios, dentro de estos vasos de barro, hay un tesoro que es Cristo Jesús. Y podemos reformar y reestructurar nuestra vida cristiana. No basado en la antigua forma de actuar, sino basado en la nueva forma que tenemos porque Cristo está con nosotros. Por esto es una escuela. Si reaccionamos como reaccionaríamos cuando éramos pecadores, no tenemos esperanza. Pero hay un poder mayor. Y por eso está la iglesia, para reconstruir las vidas, no solamente a salvar tu alma, pero reconstruir tu vida y mi vida. Entonces, la primera lección que estamos aprendiendo y vamos aprendiendo durante toda la vida, es cómo responder a Dios. Dios habla, ¿cómo respondes tú? Dios nos toca, ¿cómo respondemos? ¿Cuál es nuestra reacción de la existencia de Dios? ¿Cuál es nuestra reacción a la cruz de Cristo? ¿Cuál es nuestra reacción a la invitación del Espíritu Santo? Hay los que dicen, Señor, yo voy, yo haré lo que tú me digas, y luego, dentro de horas, lo han olvidado todo. Que dicen, sí, quiero entregarme a Cristo, y vienen al altar. Puede ser que vinieran algunos aquí al altar, y durante la semana, ya se han olvidado lo que hicieron. Hay otros que dicen, sí, Señor. Voy, y enseguida obedecen. Y a otros que dicen, no, no quiero, son rebeliosos, pero luego se arrepientan y van a la viña. Tenemos que subir muchas montañas hasta que lleguemos donde Dios quiere. Y yo siempre he pensado mucho en cuanto a esto de Lot. Lot, cuando salió de Sodoma y Gomorra, tenemos la reacción de su esposa, que miró hacia detrás, que su corazón estaba en Sodoma, aunque los ángeles la estaban llevando fuera. Y también tenemos la reacción de Lot, un santo de Dios, pero que él tenía miedo de las montañas, de las alturas, y quería estar cerquita de Sodoma, no muy lejos. Y hay personas que quieren estar con Cristo, muy cerca de Cristo, no le importa el precio. Y otras personas dicen, pues, estoy salvo, ya dejé de fumar, dejé de borracharme, dejé las drogas, con esto me basta. Y los ángeles dijeron a Lot y su familia, ¡sube las montañas! Y él dijo, por favor, tengo miedo, aquí hay un pueblecito pequeño, no puedo estar aquí. Y Dios siempre quiere llevarnos más allá, más cerca de su corazón, más cerca de su voz. Y hay los que se conformen en estar en las llanuras y dormir, y pocos que quieren ir más adelante con Cristo. Yo no sé tú hasta de qué punto vas a llegar, yo espero hasta el final. Entre los mismos discípulos, tenían los tres que estaban más cerca de Cristo, y entre los tres, cuando Cristo fue arrestado y llevado al pretorio, solamente Juan le siguió y Pedro de lejos. Así que no vamos a gloriarnos si Pedro siguió de lejos. Y nosotros, San Pablo dijo, he aprendido a estar contento, en abundancia o escasez. Y es algo que tenemos que aprender. Cuando se refirió a sus prisiones y sus tribulaciones, dijo, de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acaba mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Qué es importante para ti? Para San Pablo fue su ministerio y su carrera. Y este fue el texto que Dios me dio cuando tuvimos que regresar a Cuba durante la guerra. No sabíamos lo que íbamos a encontrar. Y los pastores todos dijeron, no llevas tu esposa recién casada a ese país, que está en plena revolución, lo están matando a la gente, los americanos no tienen ninguna garantía, los consolados se han venido, y la situación estaba bastante tenso, pero Dios me dio este texto. De ninguna cosa hago caso. No me mueven lo que me decían, ni estimo mi vida preciosa para mí. Tengo un ministerio y tengo que terminar mi carrera. Y esas son las personas que llegan al final, los que no están siempre buscando guardar su reputación, o guardar su vida, o guardar sus sentimientos, sino que ponen Cristo primero, y sobre todo. El mismo Señor Jesús aprendió la obediencia. Nota, nota la palabra, aprendió obediencia. ¿Pero podemos decir que Cristo alguna vez en su vida era desobediente? No creo, pero aprendió la obediencia, ¿cómo? Por lo que sufrió. Así que tenemos que aprender en esta vida. Las lecciones que Dios quiere enseñarnos, a través de experiencias, pruebas, dificultades, también honra y deshonra, dijo San Pablo, por honra, por deshonra, por buena fama, por mala fama. En todo he aprendido. Entonces, la primera lección, como decía antes, es cómo responder a Dios. Segundo, cómo reaccionar ante las circunstancias de la vida que nos rodea. Y tercera, cómo relacionarnos con las demás personas en nuestro ámbito familiar o en la iglesia. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Tú no eres la iglesia, tú eres un miembro, yo soy otro. Pero somos el cuerpo de Cristo, y no podemos actuar independiente, que yo creo así, o yo creo asá, o que Dios me ha hablado a mí, y vosotros estáis tan estúpidos que no entienden. No, Dios habla a su cuerpo. Y cuando Dios me deja de hablar a mí, me iré a la China, pero todavía me sigue hablando. Y San Pablo tuvo que decir lo mismo, que tú eres de Cristo, yo también lo soy. Entonces, aquí tenemos un cuerpo, y es una iglesia, y cada uno tiene su función dentro de su cuerpo. Ahora, dicho lo anterior, vamos ahora a examinar la vida de José, porque yo voy a llevar esto muchas semanas, y no quiero ir deprisa. Quiero ir semana por semana. Vamos a examinar la vida de José, y tomar una escena de su vida, a ver cómo él reaccionó ante las circunstancias adversas que fueron utilizadas por Dios en la preparación de este joven, un joven normal, corriente, 17 años de edad, y por 13 años, fíjese, este chico casi decimos que era mimado, mimado, porque el padre lo quería más que nadie, siempre estaba en casa, los hermanos en el campo, y él con papá, y era un chico joven, y Dios lo eligió, pero no podemos decir que tenía callos, ni que había trabajado mucho, era poco mimado. Pero desde aquel momento, cuando le echaran el pozo, y él escuchó a sus hermanos alejarse de él, y él estaba clamando, socorro, sáquenme de aquí, llorando y pegando contra las paredes de la cisterna, desde aquel momento, transcurrió 13 años. San Pablo estaba en Arabia, 14 años, y Moisés en el desierto, 40 años, y todo eran tiempos de preparación. Un joven fue con su padre al presidente de la universidad, y tenía que estudiar cuatro años, y el padre dijo, hombre, cuatro años es mucho tiempo, ¿no piensa usted que hay un curso más rápido, más acelerado que el año y medio, dos años? Y el presidente dice, cuando Dios quiere hacer un árbol de cedro, tarda 400 años, y cuando quiere hacer una calabaza, tarda tres meses, según lo que quiere ser, calabaza o cedro. Y a Moisés tardó Dios 40 años a ir purificando, aún fueran deseos buenos que tenía Moisés, y no podemos decir que eran deseos malos, quería librar a su pueblo, pero mucho Moisés y poco Dios. Abraham también tenía deseos, y Dios lo hizo esperar. Esperar que llegase ese momento que era totalmente inútil. Cuando yo estudio la vida de los siervos de Dios, estudio, por ejemplo, la vida de Spurgeon. Tengo que pronunciarlo mal para que me entiendan de quién estoy hablando. Se llama Spurgeon, pero tengo que decir Spurgeon para que me entiendan. Pues Spurgeon predicó durante muchísimos años y llenó su tabernáculo, que llamaban tabernáculo de Spurgeon en Londres, por muchísimos años, dos veces cada domingo, con cinco mil personas, y siempre lleno al tope. ¿No será que ese hombre había aprendido lecciones? Y muchas veces cuando subía el púlpito decía que estaba tan enfermo y con tanto dolor y que no podía estar de pie. Pero en esa debilidad Dios utilizó a este hombre. Y hoy en día sus sermones son más leídos que hace cien años cuando lo predicó. Hay hombres que nunca mueren y a los que mueren en tres meses como las calabazas. Pero Dios está preparando una generación de hombres y mujeres preparados para el crisis venidero que estarán dispuestos y preparados para enfrentarse contra cualquier cosa que la furia del diablo puede hacer. ¡Graneros! Como Dios nos habló hace años, ¡Graneros! que las ratas no pueden entrar a robar el trigo. que el trigo que es la palabra de Dios la verdad de Dios experimentado, vivido en carne y hueso que esa verdad no hay quien se lo quita no hay quien se lo roba y Dios va quitando la levadura. Tú sabes que es imposible quitar la levadura, ¿verdad? De un pan, de una masa de pan se pone levadura y hincha, hincha, hincha y ¿quién lo va a quitar luego? Pero la levadura del orgullo, Dios sabe quitarlo. Yo no sé cómo lo hace pero poco a poco lo va quitando hasta que la masa no tiene levadura. Jacob, el padre de José dijo a sus mujeres vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario diez veces. Pero note esta frase puede ser que te quede esto grabado pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Nota. Podemos decir mira cuánto he sufrido cuántas cosas mal han hecho mi suegro y su suegro se aprovechó de él durante catorce años. Pero aunque lo hizo sufrir y fue totalmente injusto con él dijo que Dios no ha permitido que me hiciese mal. Le hizo mal pero no le hice mal. ¿Me entiendes? En Salmo 105 versículo 17 tenemos la historia de José por eso estoy tomando esto poco a poco porque José está mencionado los hechos en hebreos en los salmos y muchos capítulos del Génesis se refieren a este santo de Dios y su hermano era Judá del cual vino Cristo el Mesías. Así que es muy importante que nosotros estudiemos detalladamente la vida de José. Salmo 105 versículo 17 envió un varón delante de ellos ¿Quién lo envió? Dios Dios envió a José que fue vendido por siervo afligieron sus pies con grillos en cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra el dicho de Jehová le probó dos años en la cárcel trece años de prueba la palabra de Dios lo probó y muchas veces en esa cárcel estaría pensando y esos sueños que yo tuve sería que comí demasiado garbanzos o algo tú no crees que él tenía momentos de duda tú no crees que cuando tenía que ser siervo en un país extraño un chico que nunca había trabajado siervo de los egipcios a veces el enemigo trataba de entrar de penetrar ahí contra sus hermanos que le habían vendido cuando tengo mi día de venganza tú no sabes la gente en la cárcel están esperando solamente salir para vengarse y cuánto cuánto gastamos la energía espiritual con ideas de amargura de rencores de odios de envidias y jose fue siendo probado probado y purificado porque dios no permitió que nada de lo malo pudiese penetrar dentro del corazón de ese hombre dios lo envió el que sabía cuando cayó en ese pozo que que dios le había enviado que venía unos madianitas que le iban a comprar que le iban a egipto a vender que un día iba a llegar a salvar la raza hebrea que sabía este chico y tú que sabes trabajando ahí que plan tiene dios para ti tú que sabes como estaba predicando este hermano fortunato hablando de nuestra familia y yo era el pequeño de la familia que estaba siempre trabajando el campo y dice cómo íbamos a pensar que Danielito iba a un día a predicar el evangelio yo recuerdo que me pidió que le limpiase las botas él no lo recuerdo pero yo lo recuerdo 40 años se lo voy a recordar y yo no sabía limpiar botas todavía no sé mucho limpiar botas pero quién iba a pensar que dios me iba a utilizar a mí a traer miles y miles de almas al pie de cristo pero dios me hizo pasar muchas pruebas y aún lo estoy pasando y el diablo siempre quiere penetrar este granero con ratas y con ideas y por arriba o por abajo están siempre tratando de penetrar mi corazón para amargarme la vida y es solamente por la gracia de dios que no entran ratas aquí dentro y lo mismo digo por vosotros el enemigo quiere penetrar y destruir y robar lo que tienes dentro del tesoro de dios robar tu fe robar el depósito del espíritu santo robar tus experiencias a Sansón fue su Dalila a David su Beshiba a José la señora de Pontifar Sansón el más fuerte cayó y David el gran rey cayó pero José no por eso estamos estudiando la vida de José y no la vida de Sansón Dios envió un varón delante de ellos para preservar la vida y al final cuando fue primer ministro de Egipto sus hermanos estaban rodeados delante de él como su sueño le habían dicho él le consoló diciendo vosotros lo habían pensado para mal pero Dios lo pensó para bien y cuando tenemos esa fe que toda obra para bien para los que aman a Dios podemos aguantar y sufrir y ser probados sabiendo que Dios tiene los ojos puestos en nosotros y que estamos en su escuela y estamos reestructurando nuestra vida y cada vez que hay una reacción mala hay que repetir el examen ¿eh? hay que repetir el examen no nos echa del colegio por ahora no nos echa pero dice mira las notas no me gusta repite el examen y cuando lo pases lo repites otra vez para estar seguro que lo ha pasado aleluya Dios quiso preservar la raza de Israel porque de ahí vendría el salvador y durante miles de años veamos el pueblo de Israel los hebreos perseguidos afligidos mira el momento cuando Sara la esposa de Abraham fue tomada de un rey como su mujer porque Abraham dijo es mi hermana y es una historia preciosa en Génesis de como Dios no permitió que ese rey ni se le cercase a ella y Dios tenía en mente preservar la semilla pura del cual vendría su hijo Jesucristo y Dios tiene también aquí una semilla pura de muchas razas estamos una mezcla de razas pero somos una semilla porque tenemos una misma sangre la sangre de Cristo que nos ha limpiado y somos el pueblo de Dios y somos los reproductores tú sabes los reproductores son muy elegidos y los creyentes deben ser reproductores no en plan natural ni humano sino un creyente bien discipulado produce otro creyente bien discipulado y uno que siempre está aprendiendo y solamente aprende ser ocioso o aprende ser chismoso o siempre aprende y nunca llega a conocer la verdad él o ella también produce discípulos iguales y es la desgracia del mundo que hay los que están reproduciendo según su carácter y hay los que están reproduciendo semilla mala según su carácter pero dios quiere un pueblo que sepan reproducir según su carácter y que la vida de cristo esté en ellos tan clara no mezclado con la vida carnal y por eso dios te tiene a ti probado la gente te han criticado como has reaccionado hay envidia contra ti como has reaccionado algunos te odian como has reaccionado tiene alguna mujer pontifar que te quiere llevar como has reaccionado o a viceversa como estamos reaccionando delante de ser siervo José también era siervo yo recuerdo cuando el servicio militar tiene que estar obedeciendo 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 yo dije cuando salgo de aquí no tomo órdenes de nadie pero dentro de poco dios dice ven acá y me ha dado órdenes y tuvo que aprender y tengo que aprender y el que aprende obedecer es el que aprende dirigir si no pasa la clase de la obediencia no piensas un día que te va a poner en autoridad porque no te va a poner ahí aunque tú quieres subir por lo mucho que subes caerá muy fuertemente al suelo antes la envidia de sus hermanos el rechazo de sus hermanos hay personas cuando se sienten rechazado que la forma normal de reaccionar es revelar pero al sentirse rechazado si tú puedes aceptar y puedes reconocer que el señor te ha recibido puedes vencer el rechazo de los hermanos hay personas que se sienten rechazado porque han revelado no siempre comienza con el rechazo a veces comienza con la rebelión por ejemplo Adán y Eva rebelaron contra Dios y Dios les echó Dios les rechazó pero primeramente ellos les rechazaron y la Biblia dice que llegará el momento cuando la gente estarán diciendo ábrenos señor y él dice yo no te conozco a veces comienza con el rechazo de los padres o a veces comienza con la rebelión de los hijos y luego se sienten rechazados porque el padre dice esto no lo aguanto poco complicado pero en el caso de José lo rechazaron por envidia y en la iglesia desgraciadamente estas cosas estas moscas también quieren poner sus huevos en el trigo y José guardó un espíritu noble y cristiano en vez de rebelarse y perder la fe guardó la visión en la cárcel la injusticia la ingratitud y guardó la visión y Dios lo probó y lo probó y ellos vieran que dentro de él había un espíritu diferente y al final dijo faraón y quien mejor que este en el cual habita el espíritu de Dios y le pusieran ahí tú no sabes lo que Dios va a hacer tú sabes los años y años que hemos batallado aquí pegando las puertas puerta por puerta subiendo las escaleras para que alguien me escuchase que una persona oyera el evangelio llega el momento hermano llega el momento pero sé fiel al Señor sé fiel al Señor porque Dios tiene sus ojos puesto en ti y ha dicho a mí y ha dicho a Abraham y ha dicho a vosotros anda delante de mí y sea perfecto y yo estoy consciente muchas veces de las pruebas que estoy pasando hay veces que tengo unas tentaciones terribles encima parece una época de tentación unas veces una prueba de aflicción unas veces una prueba física otras veces una prueba de sentirme rechazado condenado acusado y he pasado clase tras clase como si fuera en un colegio salgo de una clase de matemática y me meto en otra y Dios mío cuando se termina la vida la hemos pasado vosotros no no sé todavía ¿dónde estás? seguramente tienes tú también que pasar las pruebas de la fe y después que Dios había prometido a Abraham un hijo y cuando el hijo ya tenía unos 17 años de edad Dios dice quiero que lo sacrifiques a mí y cuando Abraham pasó esa prueba de la fe y la obediencia a Dios le ha dicho por cuánto has hecho esto y no me ha rehusado tu hijo tu único hijo porque Dios no reconocía al otro de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como la reina que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuánto obedeciste a mi voz ¿estás dispuesto hermano a entrar en este colegio? la escuela de la humildad en que Dios de una fuerza que él tiene que yo no entiendo va a quitar la elevadura la escuela de la obediencia la escuela del sufrimiento la escuela de la honra porque es la honra más peligroso que la deshonra es cuando te levantan es cuando las semillas malas crecen más rápido que cuando te aplastan no es en las montañas congelados de los Alpes donde hay tentación sino las praderas verdes junto a aguas donde hay la tentación peor es cuando te relajas y dices ahora sí que estoy bien es cuando el enemigo dice ahora te voy a tentar otra tentación difícil diferente pero tentado pero bienaventurado aquel que soporta la tentación porque cuando es probado recibirá la coroa de la vida y hermanos le digo a vosotros estamos viviendo momentos cuando hay muchas esposas de Pontefar andando por ahí ten cuidado Dios le está probando hermanas hay pruebas Dios también le probará y Dios está buscando un pueblo fiel y yo no no llega a comprender como algunos hermanos fuman a escondidos o se drogan a escondidos hombre estamos aquí para ayudarte no hay que esconderse porque cuando tú te escondes de mí hay cuarenta y cinco ángeles y un querobino que te está mirando mejor que lo haga en público total y oraremos por ti y ayudaremos que tú lo vences pero que sepamos que el Señor está en todos los sitios y no hay nada que podemos esconder gloria a Dios Dios quiere un pueblo para él y yo creo que de este grupo va a levantar un ejército que pasarán la prueba que habrá dificultades y disensiones y divisiones pero de este montón habrá hombres y mujeres fiel a Cristo y fiel a la verdad que sepan retener la palabra que le han sido predicadas que son discípulos los que siguen no los que mandan y por eso estamos aquí en la escuela del discipulado y Cristo me envió diciendo haced discípulos y las calabazas se hacen en tres meses recuérdalo bien si tú tienes unos meses de convertido recuérdale tarde un poco ser un pino un cedro recuérdalo bien calabazas tres o cuatro meses cedro cuatrocientos años gloria al Señor ten paciencia quiere servir a Cristo quiere seguirle quiere ser entre su pueblo preparado para la guerra para el crisis para el sufrimiento la fe es lo que nos va a ayudar diciendo toda obra para bien vosotros lo habéis pensado mal cambiaste mi salario diez veces pero Dios no permitió que tú me hiciste mal y aunque le hicieran daño a José en la cárcel a él no le hizo daño aunque nos cortan la cabeza pero no pueden cortar nuestra relación con Cristo ¿verdad? el mundo no puede hacernos daño el único que nos puede hacer daño es cuando abrimos la puerta a la rata del diablo abre tu corazón a Cristo y si tú estás aquí sin el Señor en tu corazón Él quiere tomar tu vida y introducirte en esta escuela cristiana evangélica donde saldrá puro como el oro que Dios te bendiga oremos al Señor Señor te damos gracias porque todas estas cosas del Antiguo Testamento son para ejemplo nuestros para enseñarnos a vencer gracias Señor que tú nos has avisado que este es el año de la preparación no sabemos lo que viene pero tenemos un presentimiento que algo bastante mal va a venir enséñanos Señor a vivir sencillamente de comer sencillamente y de ser obediente a ti y obediente a nuestros líderes y nuestros pastores Padre Santo ayudo a tu pueblo a agarrarse a la roca porque pronto vendrá la tormenta Señor tú has dicho que el que edifica la casa sobre la rena caerá y grande será la ruina pero el que edifica su casa sobre la roca permanecerá y esa edificación sobre la roca es obediencia a tu palabra por eso Señor estamos edificando cada día de nuestras vidas estamos edificando ayúdanos a edificar como tú mandas en obediencia a tu palabra con el Espíritu de Cristo que también estaba representado en José en el nombre de Cristo bendiga la palabra y que penetra tú nos enseña saldremos de estos estudios Señor mucho más capaz de enfrentarnos con la tentación por la gloria de Cristo lo pedimos amén y amén